Bienvenidos a mi canal a un nuevo videazo día 8 cumpliendo el objetivo de los 31 vídeos y hoy que vamos a hacer adrián pues me gustaría saberlo porque sólo sé que te has comprado una lavadora en un wallapop por 200 pavos ultra vieja ultra sucia y la vamos a reventar es una lavadora que no funciona hay que decirlo la he comprado por wallapop sólo para este vídeo porque últimamente se me está yendo la olla entonces estamos haciendo retos distintos y que vamos a hacer hoy intentar reventar una lavadora con distintos tipos de balones vamos a empezar con algo sencillito como puede ser la de ping pong la de tenis que obviamente no la va a romper queremos romperla el objetivo es romperla reventarla no funciona quieres empezar si no no pero empieza con la de fútbol que ya la revienta un tiro cada uno un tiro cada uno con cada bola la roto la roto tenis me toca primero me encanta este reto me encanta este reto vale primero con la colada está bien no pasa absolutamente nada para esta no hay que colarla vamos a dejarla ahí en el suelo de momento ni si muta la lavadora llevamos mi reto es darle a la lavadora no romperla darle tres bolas solo solo hola hola la ha reventado la ha reventado primero arañazo de la lavadora siguiente bola esta la podemos tirar fuera esta va a ser más de lo mismo venga empieza tú te dejo bien golazo pero no la ha dado y voy yo voy yo voy yo a mierda tercera bola colada no pasa absolutamente nada por favor quiero un rasguño a la lavadora uno aunque sea hola como ha sonado me toca voy a hacer una que bolita bolita todo y al autobús para seguir hasta el yayo que golazo acabo de meter pero no vale no vale porque no le da segundo intento creo que llevamos cuatro bolas no a la que es cristales una cebolla a ver si ahora a partir de ahora tenemos que poner nuestros retos lavadoras de portero los penaltis de la que es libre por el lavador en el centro mira que bola quieres te dejo elegir este es de balonmano esta puede hacer pupa vais a hacer todos los retos menos ese es esta eh minuto 90 0 0 en el marcador penalti para gome por el agujero va me ha encantado me ha encantado osea ha sonado roto por dentro eh espera 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 como huele a sardineta si metes lo del detergente vale doble que buena dios esa me ha encantado eh mira que nakebol no espero menos tutorial de como hacer un nakebol la lavadora ya muestra algun que otro es perfecto entonces hay que seguir por estar con ustedes me ha encantado tio maravilloso la lavadora ya que bola quieres esta es fútbol normal eh ya pero es que ya voy a meterlo de detergente vale lo voy a meter Voy a ir ahí, a partirlo A ver si es verdad Te está insultando, te está llamando mal Hola, oh Dios mío Por favor, dale a la lavadora, tío Adrián, ese tiro es perfecto Hay cachos aquí, hay cachitos, me encanta, me encanta La siguiente bola, esta no va a hacer nada Pero bueno, podemos probar también porque a la gente le gustará Entonces, pita el Arby y ya Objetivo, revienta la puerta No quiero otra cosa ¡Mira, mira, quita, quita! ¡Dios! ¡Dale a la puerta más! ¡Por 40! ¡Poder, cómo le han palmado! Ha sido tan bonito, ni la volea de Zidane Vale, tengo miedo a una cosa A que me venga rebotada la cara Porque el vídeo puede salir caro ¡Más de lo que es! ¡Más de lo que es! ¡Pínzalo! ¡Pínzalo! Amigos, estamos notando ya Desperfectos en la lavadora La puerta la tienes A tiro hecho Revienta Revienta ¡Enfocas esto! Pero te voy a quedar legal Te juro que el próximo día en el Cupra Te voy a poner una lavadora ¡Vale! Estás dado tirón ¡No! Ya me la juego yo por ti, amigo ¡Fua! Siguiente bola Y nos quedan pocas ya La puerta ya va Adrián La puerta Sí Lo queremos ya Vamos ¡Hala, hala, hala! Este sí que se nota ¡Uh! Mira O sea, lo notas, ¿no? Estaba ya Mira el balón Esta me ha gustado más Adrián Mátalo O sea Mátalo Esta la mía Mátalo Esta la mía No sé que puedes Bueno, vale Has tirado un tirín ¡Flojito! Está muy fuerte Está bien Vamos con el cromés Siguiente ¡Qué golazo, tío! Te toca, Adrián Estoy flojo ya, ¿eh? A estas alturas del vídeo estoy flojo ¡Reviéntala! ¡Qué golazo! ¡Alto! Yo tengo el pie ya Yo no lo siento Rompe la puerta, por favor Yo la rompo de por ti, amigo Mira Mira esto Hazlo por mí Es que Mira qué boquete le he hecho Es que le hice multa la puta lavadora, tío Me voy a meterlo en la escuadra, tío Es la puta final de la Kings League Split 19 Mátalo ¡Ve! ¡Lata la puerta y ágome, por favor! Con esta le es La gente quiere que la puerta vuele, tío ¡Quita eso! ¡Dios! La gente quiere que la puerta vuele 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 ¡Oh! ¡Hetano! Está viniendo hasta la policía por nosotros Antes de que venga Antes de que venga ¡Corre, corre! Confío en ti ¡Es imposible que no le desconecta! ¡Es imposible! ¡Imposible! Mira, le has quitado una tapa de abajo ¡Corre! ¡Corre, asistencia! ¡Asistencia! La lavadora Ha podido con nosotros Somos una tremenda mierda No hemos podido ni romper la tapa, tío Pero bueno Algún boquete hemos dejado Es imposible Pero bueno Vídeos originales En el canal de Gómez Nauer Si queréis más Darle like Suscribíos Y día 8 Pues nos vemos en el día 9 Porque me consta que ha subido también día 9 O sea que lo tiene hecho Así que ¡Sí! Darle like y apoyarle Va que los quiero amigos Tienen que llegar a 31 vídeos Por favor ¡Vamos Gómez! ¡Dale Gómez! ¡Elijo creer!